Hola, ¿qué tal? Este es un saludo de Sanji, el chef más talentoso de los mares y las tierras por conocerse para toda la comunidad funiánime. Y este mensaje, mientras corto un rico sashimi para mi querida Nami, que es la más bella de todas, es para invitarlos al estreno de One Piece el próximo 12 de octubre por Netflix. Y ahora, si me lo permiten, voy a llevar este rico sashimi a Nami, Nami, Nami. Gracias.